Claudio Úbera, jugadores interesantes nuevos en Racing, por ejemplo el balón de Córdoba Córdoba que toca marca Bezombe, que es uno de los jugadores nuevos que ha llegado a Racing Que marcaba el 1-0 para la Academia, Estevez, un chico muy pequeñito pero muy hábil que también está jugando bien en Racing Pone la Academia en la Academia Me gusta eso, sí Ahí está el tanto de Bezombe, no llega a Paset, el 1-0, Ángel Capa, viviendo con mucha tensión el partido Y el córner que va a sacar Bezombe, la pelota le va a caer a Martín Pérez Lindo, que ha llegado de Unión de Santa Fe Y era el 2-1 para el Racing Club de Avellaneda Esperando Delgado, allí contra Bocio, la orden de Madorran, viene Delgado, ahí va, el chilo, gol Gol de Racing Delgado a los 17 minutos y medio del primer tiempo, Racing 1, estudiantes de La Plata, 0 Tranquilo, sereno, avanza la pelota, un arquero que se adelanta apenas para achicar el ángulo pero va a la derecha Y Delgado elige bien el palo izquierdo para ponerla con toda seguridad Gana Racing por una desatención defensiva de estudiantes Delgado ya viene el chilo hacia adentro, a ver si engancha para afuera, no prefiere para adentro y quiere decir, debe el chilo Gol de Racing A los 28 minutos, el chilo Delgado dice que Racing le está ganando estudiantes de La Plata, 2-0 Otra vez Racing atacando por la derecha, otra vez con Besombe Amagó la pared Delgado, engancha primero, otra vez hacia adentro Ya no llegarás con Zabal, primero el zurdazo para ponerlo en el palo derecho de Bocio que nada puede hacer Primero el enganche para aquí, el fútbol también es engaño, Delgado engañó a toda la defensa de estudiantes Y definió de una manera notable Este chilo gritó Caposanet, ahí está, pelota para el chilo y se viene con todo Solito por la izquierda buscando el tercero, se viene el chilo, achica Bocio, la pelota al área, busca Perelindo Gol de Racing A los 32 minutos del segundo tiempo, Perelindo Racing 3, estudiantes de La Plata, 0 Se suicidó estudiantes en esta jugada Le regalaron 50 metros a Delgado y a Perelindo Perder una pelota allí en la mitad de la cancha y quedar en inferioridad numérica El arranque de Zanetti para Delgado Corre Delgado Por la derecha ya está llegando velozmente Perelindo Que con el arco a su merced Define el partido La jugada, otra vez Bárbara y Delgado Esta vez no para definir, si para asistir a Perelindo Zapata Sintió una molestia y pidió el cambio McAllister, pero me parece que antes Antes de La Plata con dos goles de Delgado y uno de Perelindo Racing le ganó a estudiantes 3 a 0 Fue expulsado Carlos McAllister En el equipo de la Academia Se viene Cordón entrando en el área Y por último Racing se desquitó El equipo de Ángel Capa le ganó 3-0 a Lanús Buen partido de Racing 3-0 a un equipo que es difícil como Lanús El Chelo Delgado Buen gol de Vilayonga Que está muy lejos y saca un buen cabezazo Con una gran potencia Está casi en el borde del área Y además Lanús venía fuerte y Racing venía de una mala rocha Está Ángel Capa que por fin parece que está más contento con la actuación del equipo Claudio Úbeda El colorado McAllister McAllister que toca de nuevo para Gastón Córdoba Córdoba atrás El Chelo Delgado, que bien la pone Por la derecha Imposible para Barrela El 2-0 para Racing Racing Muy bien puesto ese balón El 2-0 y el 3-0 lo va a marcar Martín Vilayonga Al final toca Lux Valvurela 3-0 Racing 3 Lanús 0 Pues es de milagro Y así Todo lo que le queda a Racing Se viene Lux cambiando para Esteves Ahí viene Esteves Quiere bolearla Buen enganche Se viene el primero Esteves Gol Gol De Racing A los 17 minutos del primer tiempo Esteves Racing 1 Parro Carril Oeste 0 Cerraba Chaparro Puso bien el cuerpo y ganó Vilayonga Atrás viene el colorado McAllister Vilayonga llegando hasta la última línea Coloca centro Esteves Notable Gastón Córdoba bien abierto como puntero por la derecha Viene cerrando y suena diagonal Quiere enganchar Enganchar afuera Sigue Córdoba en el camino a Florentino Y buen toque para la llegada Primero Gol De Racing Nico Díez A los 32 minutos de este segundo tiempo Dice que Racing le está ganando a Ferro 2-0 El propio jugador había iniciado la mitad de la caja Y llegará el gol de la igualdad para Racing El encargado de marcarlo es Esteves Había quedado gimnasia con 10 jugadores Después de la expulsión 1-0 arriba con este gol de Givergui Esteves contra el partido 1-1 Y Pérez Lindo luego de esta jugada del hábil Esteves Le da el gol del triunfo a la Academia Y Esteves Allí está Esteves Aquí está Besombe Y aquí está el gol de Racing Había arrancado Desde muy atrás esta maniobra Besombe la había entregado Esteves Esteves fue Enganchó Volvió La metió hacia el medio Y aquí está ¡Gracias!